Hola a todos y bienvenidos a una nueva lección de español con mi, Sebas. Este es el segundo video de la serie Spoken Language. Hoy, aprendemos 5 maneras de decirme perdón en español. Algunas de ellas para apologize, algunas de ellas para pedir permiso o perdonación. Tengo que asegurar que el uso de estas palabras puede variar en el país que estamos. Recuerda que el español es hablado en más de 20 países. Dicho esto, empecemos. Lo siento. Lo siento. Lo siento es la forma más común de decirme perdón en español. Esto es usualmente usado para apologizar, cuando haces algo intencionalmente o no intencionalmente. Si quieres enfatizarlo, podrías decir Lo siento. No fue mi intención. Lo siento. No fue mi intención. Esto literalmente significa Lo siento. No fue mi intención. Por otro lado, lo siento puede ser usado para confiar a alguien. Por ejemplo, en el caso de un amor relativo. Si alguien muere, podrías decirle a sus relaciones. Lo siento. Mi más sentido pésame. Esto es muy típico en los funerales. Mi más sentido pésame. Mi más sentido pésame. Lo lamento. Lo lamento. Lo lamento. Lo lamento. Esto literalmente significa que lo lo recuerdo. Y tengo que decir que esto podría ser un sinónimo para lo siento. Podríamos usar ambos los dos palabras para expresar una apología o para confiar a alguien que está pasando por una situación difícil. For the last two words, you could emphasize by adding the word mucho, which means a lot. You could say lo siento mucho or lo lamento mucho. Perdón o perdóname. This actually is the literal translation for forgive me. This might not always be the case, but perdón is usually used when you do something wrong intentionally. So this would be a little bit stronger than lo siento o lo lamento. By adding the reflexive me, it might be a way to emphasize it. When you say perdóname, it's that when you're really repentant. For example, when you say perdóname por favor, it's much stronger than just perdón. Disculpa or discúlpame. I would have to say that this is softer than perdón or perdóname. For example, when you do something not intentional, like when you're in the bus and you stomp someone's foot, you could say, oh disculpa or discúlpe, if you want to show some respect. Disculpa, discúlpe. You could also add the word meal, which means thousand, to emphasize it. For example, you could say mil discúlpas. Mil discúlpas. Disculpa or discúlpe might also be used when you want to start a conversation with a stranger. For example, you want to ask for directions to someone in the street, you could say him, disculpa, ¿dónde queda la calle Madrid? Disculpe, ¿dónde queda la calle Madrid? And the last word for today is compromiso. Compromiso. This literally means excuse me. This one is used when, for example, you want to pass across the crowd and you say, oh, compromiso. Compromiso, por favor. Necesito pasar. This also could be used when you want to leave from somewhere in a formal way in front of someone else. For example, you are in your boss office and you want to leave, so you would say, Compromiso, jefe. Me retiro. Compromiso, jefe. Me retiro. Y bueno, eso es todo por hoy. If you have any question, opinion or recommendation, just leave your comment below. And if you like this video, thumb up and subscribe. Soy Sebas y hasta la próxima.